¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a bailar todas las noches? Ay, no, me muero. No, estoy fuera de estado. Bueno, es una oportunidad para que recuperes tu training. No, ¿qué vas a hacer? Yo te veo precioso. Y bueno, estuve cinco horas arriba del espejo. Sí, enfrente del espejo tratando de mejorar cada parte que odio de mí, que detesto, porque no es fácil, ¿viste? Esto que lo acoscan y el otro... No, no puedo callarme. Tú bésame la boca. ¿Te quieren conocer? Los de la discográfica. El demo que les di, lo escucharon. Dijeron lo mismo que yo, que nunca habían escuchado un talento semejante. Gracias. La luna llora también de dolor Al verme caminando en sentido contrario Y el sentido de la vida Lo perdí Empezás. Ah, alegría, justo lo dije antes, alegría, 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 alegría. Habla muy bien de él, haberte cerrado la puerta, ¿sí? Sí, 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 sí. Porque la vida me premia con sueños ajenos, qué puntería que tiene. Son casualidades. Causalidades. Causalidades, ¿no? ¿No, Paulita? Causalidades, ya lo aprendí. Causalidades. Muy bien, muy bien. Te debes haber esforzado mucho para conseguir esto, ¿ves? Tiene estrella propia ella, por eso. Si me permiten, quiero proponer un brindis. Por favor, por favor. Marín, ya, pero el brindis. Murphy, vamos. Por vos, Luna. Por todo esto que va a empezar a pasarnos. Por una vida tranquila. Junto a mí. Como socia. Y como representada. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No, pero, pero... Juanse, pará, pará. No pasa nada, tranquila, vení. No, pero esto no está bien, ¿sabés? Pero está muy bien. Pero pará. ¿No entendés que te estoy diciendo que no? Te estoy diciendo que no. Bueno, ¿qué pasó? Pará. Me acabo de separar de faca. Y vos todavía me confundís. Vos me encantabas confundida, ¿sabías? Ey, tranquila, dale. No, no, de verdad que no, no. Timbre, timbre, tocaron timbre. ¿Escuchaste? Sí, ya sé. Que el que sea, fletalo y volvé, por favor. Es faca. ¿Eh? Faca. Bueno, tranquila. No le atienda que piense que no estamos. ¿Qué? Se está sacando la ropa, ponle... Cerrá la puerta y no te escucha. Al bar, no, al bar. No te va a escuchar. Te vas a ir al bar. ¿Qué al bar? Prefira más tu novio. Ahora estás conmigo. Yo no estoy con nadie. ¿Te vas a al bar? No, decís una cara. Ahora, a ver, te pido por favor que te distras. Chao, te vas de acá. Chao. 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 Te vengo a pedir perdón porque me porté como un guiota. Marito, estoy agotada. ¿Qué? Agotada. ¿Qué le dejó todo afuera? Vamos a festejar como corresponde. Pero ya festejamos cinco veces. Brindamos diez veces. De que él hace una mancha más al tigre, vas a grabar un disco. Picar o colibri. Sí. Sí, si me hacen un trasplante de voz. Sí. No cantes Victoria. No, 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 un momento. Es la ardiente mía, Murphy es tuyo. ¿Eh? ¿A vos te representa él? Y a mí a ella. Igual está todo bien, igual. Pará, pará. Está todo bien. Vamos a jugar los dos en primera. Eso es lo más importante. Qué casualidad. Sí. No, no, casualidad no, causalidad. ¿No escuchaste lo que contó en la escena? La novia de Murphy. Sí. ¿Eh? Qué cocho de mina esa, eh. No es la novia. No, no es la novia. ¿Eh? ¿Ah, no? ¿No es la novia? Pensé que no era la novia. No, no, sí. No todo lo que reluce es... Opa. Nunca creí que iba a volver a besarte. No pienses que yo te traje aquí para... No pienso nada. Ni quiero que me expliques nada tampoco. Ya está. ¿Dónde estuvo mi cabeza todo este tiempo que no te busqué? Por Dios. Bueno, Juan, no estamos llegando a ningún final tampoco. Uy, me mata tu inocencia. Bueno, que nada ni nadie nos mate por ahora, entonces. Nadie. El nombre del que siempre llega antes que yo. Vale. No, no, no. Tiempo. Tiempo. ¿Por qué la clase siempre es más larga que el recreo? Bueno, no deberemos más misterios de la vida. Por ahora, por hoy, puede ser. ¿Eh? ¿Por hoy? Por hoy. ¿Por hoy, doctora? ¿Entonces no me da el alta? Dame. No. ¿Dónde está tu aleta? Por favor. Es verdad. ¿Dónde está tu aleta? ¿Por allá? Bueno. Ven, 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 ven. ¿Dónde es? ¿Eh? ¿Dónde es? Es allá. Mirá, allá entrás por esa habitación y tenés el tuatón. Bueno, entendí. ¿Dónde das mis cosas? Ahí. Sí, gracias. Lo que yo te daría es otra cosa. A ver. Gracias. Ay, ya, ya, ya. Muy caballero, muchísimas gracias. ¿Eh? Qué bien hice las cosas por una vez. Qué bien que hice las cosas por una vez. No. Felicitame. Te felicito, te felicito. Gastón, ¿qué haces acá? ¿Scena adelantada por festejo? Me parece que dejaste la puerta del ascensor abierta. Imposible. Vine con la gente del quinto piso. ¿Me los presentás? No. Presentámelo, házeme el favor. Tengo derecho a saber quién camina sobre mi cabeza. ¿Vamos? ¿Qué? ¿A quién trajiste? Voy a contar hasta tres. ¡Un, dos, tres! Es una locura. Es una locura. Una locura dejar pasar esta gran oportunidad que te da la vida. Eso es una locura. Pero no proyectes. Que a esa audición tiene que ir ella y no yo. Por favor. Vos tenés que ir. Vos tenés que ir y cantar. Vos cantás muy bien, mi amor. Cantás muy bien. No, como ella. Sí, sí. Vos cantás bien. Te estoy diciendo después. Vás y grabás. Después te adelantás con Photoshop. Haceme caso. Sí, claro. Y las fotos las retocan con una máquina de escribir. ¿Eh? No, también con Photoshop. No, no. ¿Cómo voy a hacer? Es una prueba en vivo, Marito. Es en vivo. Yo le tengo que decir a Gastón Murphy. ¿Qué? Le tengo que decir que la que canta no soy yo. Que hay un MP3 que tiene la voz. No, no, no. Vos no le tenés que explicar nada, Murphy. Nada. Absolutamente nada. Yo te doy una clase de canto y vos le copiás el timbre de voz. Que tu timbre es igual. No, 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 no. No se puede. La gente no es estúpida. La gente se da cuenta que mi timbre es diferente al de... No, no. Te estoy diciendo que le copiás el timbre de voz. Vos cantás muy parecido. Cantás muy parecido. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese vos, amigo? Enterándome que no somos las que cantas. ¿Se puede saber a quién le estás haciendo playback? Vivimos en un mundo de tecnología. Cafetera Express Moulinex. Llevala a solo 599 pesos. Puesta en 24 cuotas con crédito Fravea. Fravea. Primeros siempre. Ser un papá total es tener la energía para disfrutar de tus hijos después de todo un día de trabajo. Total Magnesiano tiene las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para estar al 100%. Total Magnesiano. Vos al 100%. Nuevo Serum 10 días Nivea Goodbye Celulitis. Su fórmula concentrada de rápida acción combina L-carnitina y extracto de loto para reducir la apariencia de la celulitis en solo 10 días. Nuevo Serum Goodbye Celulitis. Nivea. 100 años cuidando tu piel en cada momento. Soy un imbécil, un re imbécil. ¿Por qué decís eso? Porque desconfí de vos. Me hice la cabeza con algo que ya es historia. Perdóname, soy... No soy quien para desconfiar de nadie. ¿Te cambiaste? ¿Tuviste una fiesta? No. No, estaba aburrida y tenía tiempo y... ¿Qué puedo hacer? Dije, me cambié. No, pero no, ya me lo saco. Ya no es nada. ¿Qué, no te gusta? Sí, no sé, no te quiero por lo que tienes puesto. Te... Te sacaste los brackets. Ajá. Sí. Sí, me los... Vamos, me lo sabe. ¿No sabe lo que me pasó? Esto no es fácil de poner, ¿eh? Y cuando hice así tuca, me la di acá y me sangró todo. Y me los saqué, ahora me los tengo volviendo porque los necesito. Es que no se los puede sacar. ¿Te compraste un regalo? ¿Eh? ¿El oso? ¿Quién te lo regaló? No es mío. Es... Tuyo. Te lo iba a entregar con unas líneas, pero no... No hice a tiempo, la sorpresa ya no es sorpresa. Gracias, Mili. Canta. ¿Qué? El oso este canta. Dice, only you, only... Acá, por acá. ¿Dónde lo tienes? ¡Oh! ¡No! A ver... Mirá. Vamos a decir así. ¡No! ¡No! Vayámoslo ya porque... Canta como vos. No. Vos cantás mejor. Gracias. 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 De nada. No te lo voy a preguntar muchas veces más. ¿A quién trajiste? A nadie. A nadie. Ah, a nadie. A nadie. A nadie. No querías comer solo. Entonces preparé dos platos, dos copas para yo y mi otro yo. Ah, perfecto. ¿Y vos brindaste con tu otro yo? Brindamos. Brindamos por tu alegría. Pero no. No, no quiero. No quiero. No quiero que te enojes. No, no, no. Si no me enojo, pollo comiste. De roticería. Ah, de roticería. Yo no tengo idea y no me puedo imaginar con qué la extorsionaste a Roberta para que me mienta a mí. Pero yo ahora voy a ir a la cocina, voy a prender ese horno y más te vale que no funcione. Porque si no te hago al espiedo. Busca todo lo que quieras. Busca todo lo que quieras. Si llega a funcionar ese horno va a ser solamente por un milagro. ¿Milagro? Funciona el horno. Mirá que milagro. Funciona, un milagro. Te lo voy a preguntar por última vez. ¿A quién trajiste? A una amiga. Corte. Pésimo. Poco creíble. Pésima actuación y pésima dirección de esta película que dirige Juan Armando Murphy. A una persona muy importante. ¿Te importa saber algo más? No, la voz es de... Es de una amiga. Sí, sí, es una amiga que ella tiene del jardín. Iba al jardincito junto y se conoce de toda la vida. Pero lo vamos a hablar ya con Gastón y lo vamos a aclarar enseguida. No, eso... No, no, eso no. Gastón, no se puede enterar. No, no se puede enterar. Yo le dije lo mismo. No se tiene que enterar. ¿Ves? ¿Ves que piensa lo mismo? ¿Va a dar la audición como corresponde? ¿Va a cantar o no, mi amor? No, no, no. Voy a cantarle a Gastón la verdad. Por sobre mi cadáver. Tu cadáver va a pasar al Museo de Arte Decorativo si no me decís ya que seas ahí escondido. Perdón. Yo perdono. Elijo perdonar. Yo elijo perdonar. Pero vos nos estuviste escuchando desde que llegamos. Contestame con tu amiga. Es la que vino a la inauguración de Carajoque. No, porque te dobló a vos esa noche. Hay que buscarla. ¿Cómo era? Hay que perderla. No, pero escúchame, yo le parlo. ¿Sabés? Cuando le cuente el negocio que se viene. Cuando conozca a sus representantes. No, olvidate. Olvidate. Hablá con ella. Hablá. Bueno, voy a hablar con ella. Pero no te aseguro nada porque angustia es de ponerse muy mal. Sí, con ese nombre. Se lo tenemos que cambiar, ¿eh? Tenemos que cambiar de plan. ¿Qué haces, Marito, con dos botellas? Por el baño. Vamos a festejar por angustia. Ay, Marito, no hay nada que festejar. ¿Cómo que no? Me encanta, te juro que me encanta. ¿Cómo se hace? Hace el liderato. Me va a parar un poquito. No, me encanta, pero un ratito. ¿Cómo le ponemos? Ya. Ya. No, no sé. No, Mario, te pido, por favor. Tomá, dale, dale. Estoy muy nerviosa. No, dejémoslo para el fin de semana. No estoy para brindar. No estoy para brindar. Mi amor, dale. No. Ahí llegó mi compañero de copa. Vamos todavía. No, paso. Pasá con él. Paso y me voy. Ni se te ocurra decirle una palabra a tu hermana. No, tengo que hablar con Gastón, con Gastón. No me importa pensar ahora en mi hermana. ¿De qué hablan? No, de horarios, de cómo no vamos a hacer el karaoke. Bueno, pensé que a lo mejor mañana podemos abrir más tarde. ¿Vos tenés algo que hacer mañana a la mañana? Sí. No, no sé, no sé, no sé. ¿Vos por casualidad estás buscando a Juanse? Causalidad. Eh, oye. ¿Puede ser? Sí, puede ser que se te acaba de ir. ¿De quién se escondía? De nadie. ¿Y vos qué escondés? Nada. ¿Vos te llamás Luna? Qué feo sonó eso, eh. ¿Milagros? Se te va el último tren, nene. Eso sonó más feo todavía. ¿El fin de semana? Sí. Vamos a pasar juntos, te lo prometo. ¿En serio? ¿Palabra? Sí, palabra. Gracias por la cena, te quiero. Te amo. Mucho. Buen, buen. Me llevo los dos porque bueno no te van. Y por qué, dime por qué, tanto amor se terminó, el dolor nos venció. Y por qué, dime por qué. Se perdió casi. ¿Hola? ¿Quién... ¿Quién canta? La voz que va a cautivar a todas las multitudes. Hola, Gastón. No paro de escucharte desde que llegué. Bueno, tené cuidado porque dicen que si abusás del replay te hace mal. ¿Qué? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Eh, yo en realidad tengo que decirte algo. Qué noche especial. Sí, inesperada, ¿no? Sí. ¿Casual? ¿Causal? Sí, esa idea igual de casual, causal, es un poquito, es simpática pero es un poquito tirada de los pelos. Como sea. Fue una noche llena de sorpresas. Sí. Hablando de sorpresas. No, pará, 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 pará. ¿Sabés qué te propongo? No hables más ahora. Quiero que descanses la voz. Mañana quiero que estés bien. Te quiero como nunca. Quiero decir... Te quiero descansada como nunca. Quiero que estés bien, quiero que estés tranquila. Quiero que esa voz descanse. Así mañana esa voz de Ángel suela como nunca. Exagerás, exagerás. ¿Vos pensás que exagero porque no tenés idea de lo que transmite tu voz? Es que una dice tantas cosas sin pensar, Gastón. Los tuyos son un don. Sí, sí, de familia, de familia. Mañana vas a brillar. Le pedí a Paula que me acompañe. Cada de lo más entusiasmada. No creo estar a la altura de las expectativas. Confío ciegamente en vos. Sordamente. Tenete fe. Teneme fe. Cuando te escuche Piñera mañana, vas a ver lo que va a pasar. Te va a cambiar la vida. Sí, ya lo creo. Tenés que estar feliz. Yo estoy feliz. Yo también, yo también. Hasta mañana, Luna. Hasta mañana. ¿Mili? ¿Estás durmiendo? ¿Mili? No. 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 No, no, señor Piñera, no. No, yo no canto ni el arroz con leche, señor Piñera. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa cantar, que sepa afinar. ¡No! ¡Ay, ya! ¡Epa, qué susto, che! No. ¿Qué, no te querés casar conmigo? ¿Qué pasó? ¿No querés ser la señora de Marito Cardigan? No. ¿No querés? ¿No querés? Sí, sí, no, 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 no me quiero cantar. ¿Eh? No, no quiero casar. No, no, yo quiero, quiero. ¿Qué? ¿Qué querés? Pero no quiero. No, mi amor, estás muy dormita, estás diciendo cualquier cosa, mirá. Te preparé el arrocito con leche que te gusta vos, mirá. Mirá qué rico. No, no querés. Tempranito, tempranito para empezar a engolar la garganta. No. No. ¡Eh, qué no, eh! A ver, arrancamos las clases, ¿qué te escondes? Ahora arrancamos con las clases de canto con el faraón. No, clases de escapismo con luna arriba. No. No, amiga, ¿qué hablaste con la Mili? ¿Hablaste con ella? No, intenté. ¿Hablaste? Intenté, pero se había quedado dormida. Bueno, bueno, espelunante entonces, espelunante. Escuchamos la cosita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a practicar la canción, igualita como la canta ella, con el mismo timbre de vos. Pero vas a cantar vos mismas, con tu voz. No, no. Ni practicar ni engolar ni cantar ni nada. Bueno, ¿y qué le vas a decir a Murphy entonces? A ver, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir con el cuento este de tu amiga La Angustia? No, si yo no tengo ninguna amiga La Angustia, ni ningún cuento para contarle. Lo que yo tenía, tengo y tendré es Angustia. Eso es lo que tengo. No. Yo tengo que decirle a Mili la verdad. No, mi amor, no te lo tienes que decir. La verdad. Buen día, señor. Sí, buen día. Hoy es el día D, Roberta. ¿El día D de qué D? El día D es levantar cabeza, el día de sacar adelante a la productora. ¿La familia duerme? Su papá se fue temprano, a su hermano lo llevé al colegio y su hijo... ¿Está estoy? ¿Hay café? Sí, ¿con tostadas? Hay mermelada. Sí, ¿qué se dice? Gracias, Roberta. Bien. ¿Y viejo, todo bien? Sí, estoy buscando el precontrato que firmó Luna, que se lo tengo que llevar al socio de Tato al otro lado de la ciudad. ¿Y Luna? Y Luna la paso a buscar después. Pero... No, dejame que yo me ocupe que el artista vaya al teatro y vos ocupate de las relaciones para lo que se ven. Bien, confiá, confiá en mí. No, no, sí, en vos confío. Lo que pasa, Luna la vi un poco indecisa. Tengo miedo que se me baje del barco a mitad de camino. Me ocupo yo. Tranquilo, va a llegar al teatro derechito. Este es un tema menos. Menos es más. Va, ¿qué más necesitas? Ocupate de que vaya el ingeniero de sonido, el asistente de sonido, el equipo de producción y que Luna lleve el documento. DNI. ¿Te vas a acordar? Sí, 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 sí. Si da lo por hecho, sí. Y al hecho pecho. Muy bien dicho, Roberta. Me voy a dar un baño porque tengo que encargar este día con mucha, pero mucha energía. ¿Nos vemos en el teatro? Yo que las cinco. Sí. Pero no comió nada, señor. Acá, donde come dos, come el tres menos dos. Uno. Y uno que yo sé va a dividir por dos el desayuno de los dos. Me parece estar dentro de un hospital. Bueno, es como estar dentro de un hospital que da enfrente. Juan, estás lleno de colegas. No me agarres acá. Ya, ya. Y yo estoy lleno de culpas. No merecía pasar por una situación como la que pasaste. En todo caso, no lo merecíamos ninguno de los dos. Yo me comporté con un chico. Sí. Podría haberlo evitado, no sé, pero no. No estuvo nunca en vos evitar este tipo de incidentes como el de anoche. Yo tengo totalmente claro con quién estoy tomando este café. Y también tengo claro con quién estuve anoche. Y más allá del incidente, fue una noche perfecta. Y sin el incidente, no hubiese sido con vos. Es verdad. Vos me conocés mejor de lo que yo me conozco. Prometo cambiar. Es que yo no quiero que cambies. Yo hace años asumí que vos, a tu manera, siempre fuiste incondicional para mí. Mirá que estoy sensible. No estoy para emociones fuertes. ¿No? Y decí una cosa, para alivianar esa asfixia que te agobia. Hay algo que hoy me puedas contar. ¿Y ahora me lo decís? Vos por lo menos pudiste dormir a la noche, yo ni eso. Explícame cómo la grabación llegó a las manos del tato no sé quién este. Bueno, pregúntale a Martín que se la dio a Gastón. Sí, a Martín lo voy a matar. Y vos... A mí me vas a perdonar, Milagro, porque yo intenté decírtelo ayer a la noche, pero vos te habías quedado dormida. ¿Eh? Yo no pude dormir, casi que no pude dormir. Y casi que me estalla la cabeza. Cuando logro pegar un ojo, qué sueño. Tengo una pesadilla. ¿Y qué? Que voy, que voy a la maldita audición. Eso sueño. Es un desastre. ¿Cómo dejaste que el agua no llegue al cuello, Nina? Bueno, se fue dando. ¿Eh? Sí, Gastón me agarró con las defensas bajas. Sí, estaba tan ilusionada con que yo sea su socia. Martín le da el MP3 y me da la noticia del tato de Piñera en el medio del imprevisto más ingrato de la noche. ¿Y vos no pudiste decir no? Vos sabés que esa palabra me cuesta a mí. Sí, lo sé. Lo sé perfectamente. Además, Gastón estaba tan entusiasmado conmigo. Ahora lo vas a desentusiasmar. Lo vas a llamar y le vas a decir toda la verdad. No, ni loca. Yo intenté anoche, no pude. Ahora ya es tarde. Lo vas a llamar y le vas a decir que vos no vas a ir a esa audición porque esa voz no es tu voz porque vos no cantás. ¿Le digo que cantás vos? No, no. Quiero que le diga lo mismo que le dijiste a Juanse, que es la voz de una amiga. Eso. Angustia. ¿Eh? Mi angustia. Mi angustia, mi amiga, mi amiga imaginaria. Juanse sabe que yo no canto. ¿Qué le decís que canto yo? No, le dije que canta angustia. ¿Me estás escuchando? ¿Qué angustia? Mi amiga imaginaria. No sé, con angustia es una angustia. Lo llamás y le decís toda la verdad, ahora. No, ni loca, ni loca, no. Llámalo. No. ¿Lo llamó yo? No. ¿Lo voy a llamar yo? No, dame. No, salta. ¿Lo voy a llamar yo? ¿Hay qué decirle? ¡Dame! ¡Solta el teléfono! Papá, me olvides. Hola. Gastón, ¿qué haces? Soy Mili. No, milagros, por favor, te lo pido. Mili, ¿cómo te va? ¿Estás difónico? Eh, sí. Sí, me falta el aire. No, Mili, no. A vos te falta el aire y a mi hermana le falta la voz. ¿Perdón? En realidad nunca la tuvo, por lo menos para cantar. Gastón, la voz que vos escuchaste en la grabación que te dio Martín, la que le diste al productor, esa voz no es la voz de Luna. ¿Perdón? Sí, te pido perdón. Y Luna también te pide perdón. Todos tenemos perdón, pero es la verdad. Luna no canta ni en la ducha. ¿Qué me decís? ¿De quién es la voz, entonces, en la grabación? Eh, una estrella, que no es la Luna, pues, la Luna no es una estrella y... ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Cómo? La verdad, te agradezco que lo entiendas. Perdón por las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para un servicio mejor. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No le di lugar. Hablé, informé, corté. Bien, estuviste bien. Me va a cortar el cuello, me va a cortar el cuello. No, sí, yo me siento bien. Lo que pasa es que también estoy muy sensible. Debe ser la edad. La edad te sienta muy bien, porque estás mejor que nunca. Dios, vos, la edad te sienta muy bien, pero muy bien. Debe ser la verdad. Vení, vení que te de... Vení, vení. Estás loca, loco, vos. Estás loca. Lo que os siguen, besos no. Lo que os siguen. Estás cabeza dura, eh. Mirá que te pedí que no, eh. Lo que pasa es que mi corazón le ganó por varios cuerpos a mi razón. Bueno, sí, pero mi cabeza va a rodar si vos no controlás tus impulsos. Yo te perdono si me prometes que va a haber una próxima. ¿Podemos vivir el momento mejor? ¿Puede ser? ¿Qué? Tenés razón, tenés razón. Sensatez. Mi corazón. Tenemos que vivir el momento. Solo hay tiempo para vivir el momento. Sí, el momento que se acaba. No, no, otra vez. Sí, me está esperando un paciente. Me tengo que vivir. Yo soy paciente, pero si me prometés que va a haber una próxima. Te prometo. Va a haber. Bueno. Vos, por favor. Ay, ¿podés creer que no tengo justo o no? ¿Sabes que sí, que puedo creer? Porque si hay algo que no me olvido yo, eso es un de los detalles. Así que ponelo en mi cuenta, por favor, ¿sí? Escuchame, Martín. Una próxima vez que nos encontremos, te lo voy a pagar. ¿Cuándo? No prometas lo que ya sabes que no podés cumplir. ¿Eh? No lo hagas. Chao. Hola. ¿Murphy? Sí, soy yo, Luna. No me cortes. No, 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 no me cortes. Por favor, perdóname. Perdóname. Yo no supe. No, 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 no quise. No, 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 no pude. No, 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 no. No. Hola, Gastón. Asumo tu odio. Lo asumo, me lo merezco. Yo, no sé, no valgo la pena ni como amiga, ni como exocia, ni como representar. Después te llamo. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Bien vos? Bien. Ah, no, bueno, la modista Esther es la puerta del fondo. No, somos nosotros modistos, no buscamos a más modistos, ¿eh? Buscamos a una cantante. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Vos no sos Luna Rivas? Ah, sí. Bueno, en realidad ya no sé bien quién soy. ¿Qué tal? Andy, ¿eh? Hola. Gusto. Hola. Y Johnny. Ah. Placer. Luni. Teníamos a producirte para la audición, ¿eh? A ver. No, 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 hay un error. No, no, no. ¿Quién los mandó? No, ya está. No, no, no. A ver. No, no, ¿sabés qué? Para que brilles en el teatro, elegí lo que más te guste. Ellos te van a asesorar para que te espías irresistiblemente hermosa. Tom Murphy. No, pero esto lo mandó seguramente después, antes de haberse enterado. ¿Estás muy enojado? Ah, Murphy es muy discreto. Pero nosotros no tanto. ¿Querés contarnos? La verdad. ¿Saben qué? El evento se suspendió. Tómense algo. Sí, sí. Abajo hay un café. Se pueden tomar un bar. Se toman algo ahí y yo los invito. Hola, Murphy. Perdón, 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 perdón. No te merezco. No, no, yo asumo, asumo, asumo el odio que me tenés. No me... ¿Juase? Sí. ¿Qué haces vos con el celular de tu papá? Ay, gracias a vos me di cuenta que me llevé su celu. ¿En qué andás? Primero prometeme que mi papá no se va a enterar de esta llamada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dime por qué. Aquel beso se olvidó, se perdió y al fin murió. Y va... Y va... ¿Vio qué voz? Impresionante. ¿Vio qué caudal de voz? Increíble. ¿Vio mi teléfono? No, no lo vi. Tú puedes ser... Roberta, necesito hacer dos llamados muy urgentes. Los deje arriba de la cama, estoy seguro. Y busque arriba de la cama entonces. Yo busqué. Bueno, busqué abajo. No es mi área. Es que hoy tengo el ciático terrible, si no lo ayudaría. Está un lado sin teléfono. Vivo que vos. La dulzura. Dime por qué. ¿Vos atendiste el teléfono cuando llamó Mili haciéndote pasar por tu papá? Pero, ¿qué clase de locura tridimensional es esta? No, 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 no cuenten conmigo, eh. Luna, sos la única con la que contamos. Pero, ¿de qué les sirve contar con una falsa cantante que no canta? Pero, por favor, hay cada perro que canta y saca discos. Empezando por tu novio. ¿Juance? Marito. Lo que jamás te perdonaría, papá, es que lo plantes, Luna. Y que lo hagas quedar mal con la industria discográfica internacional. Eso sería, no sé, como cavarle la tumba a Murphy Producciones. Yo no te quiero meter presión, ¿viste? Pero... Si no me querés meter presión, ¿es para qué me llamaste? Porque tu mentirita blanca está pasando a gris oscuro, Luna. Es trabajo. El trabajo es dignidad, pensalo así. Yo tengo trabajo. Y dignidad. Y angustia. Por eso andás llamando a tu amiga, porque mi papá ya está cerrando detalles de precontrato. Lunita, quieras o no, soy el encargado de llevarte derecho a la fama. Soy el encargado de llevarte al éxito. Por lo menos podemos intentarlo. Quien teme a la llama del fracaso jamás verá las luces del éxito. ¡Sos Luna arriba, che! ¿Qué puede salir tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Vas a quedar hecha una reina. Mira la cara perfecta que tienes. No, no, no. Atrás, 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 atrás. Adelante, manos a la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Lina! Bueno, bueno. No, bueno, no me abracen. Lunita. Lunita, Luna, mi amor. ¿Sos mi Luna y todas las estrellas juntas? No, pará, que se despeina toda. Una estrella, así. Estrellas universales. ¿Vean lo que es? ¿Perdón? No, no, no. No lo puedo creer. Bueno, por favor, chicos, mi representada necesita concentración. Es un momento muy especial. Le voy a pedir, larga un poquito, que ya se retiren. La puerta de salida es por allá. Que nos dejen solos. Muchas gracias, ¿eh? Un gran trabajo, Martín. Gracias por comprender. De nada, chiquito, de nada. Dale. Anda. Perdón, ¿vos estás esperando que yo me vaya? Forget it, papi, ¿eh? Dejanos, Juanse, hablar con Martín. ¿Segura? Bueno, sí. Cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos y después vuelvo. Sí. Marito, ¿por qué no vas a... Me ayudas una mano y vas al bar? ¿Sí, al bar? ¿Ahora? Sí. Sí, como siempre, mi amor. Como siempre. Estás hermosa, ¿eh? Sí. Mirá en el lío que me metiste, Martín. Enhorabuena, mi amor. Na, 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 na. ¿Estás? Hermosa. ¿Qué haces? Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Qué querés que hagas si vos no trabajás? Sí, vean. Estás trabajando de escuchador anónimo. Corras a mi hermana si quiere casar con vos. Están cortadas por la misma tijera. Primero te vas porque decís que no me bancás más. Ahora volvés y me haces esto. Vos te estás vengando por lo densa que fui, ¿no? Eh, quería acercarte a Gastón. Te felicito. Lograste exactamente lo contrario. Podrías aflojar un poquitito con tu hermana, que no pará de darle palo y darle palo. Ella se la da solita. Ella te quiere, a vos. ¿No te diste cuenta todavía? ¿Para qué te tuviste que meter, Martín? Bueno, bueno, bajá un cambio, Chuni. A ver, yo ya te expliqué, ¿sí? Ahora, si vos no querés entender... Yo no necesito entender. Yo lo que necesito es solucionar este problema en el que vos me metiste. Pero la solución que vos necesitas yo no te la puedo dar. Ah, lavate las manos, lavate las manos. Ah, guantes, resulta que ahora yo soy el culpable de todo acá. ¿Para qué le diste el MP3, eh? Ah, la culpa es mía ahora. Ah, la culpa es mía. No, la verdad es que te da razón. La culpa es de todo, Luna. No podés subir. ¿Para esto? ¿Correte? No podés subir. ¡No! Nadie te obliga a hacer el ridículo. Vos lo hacés solita, mami. Y después andás por la vida ostentando que te haces cargo de todo y que los demás somos unos cobardes. Perdón. No proyectes, estás proyectando. No proyectes vos. Vos no proyectes. Ese es tu rollo. Una pena enorme por vos, Luna, ¿eh? ¿Pero sabés una cosa? Así no vas a llegar a nada. A nada. Salida en medio vos alguna vez, nene. ¿Qué bicho le picó a este? ¿Qué pasa? No, 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 no me llores No me llores, que estás con el maquillaje, Lunita No, 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 el peinado, no me abraces ¿Qué te dijo ese idiota? Nada Bueno, vamos, dale, que es tarde ¿Marito salí? No ¡Marito! ¡No! ¡Ay, qué sentido! ¡Luna! ¡Ay, me partiste el pie, cuñadita! ¡Luna! Me partiste el pie, no te haga la gila, ¿eh? ¡No está! ¿No está? ¿A dónde fue? ¿A dónde está? Se fue a una prueba Se fue a una prueba, me estás cargando Cuñadita, quédate tranquila que va a estar todo bien Va a estar todo bien, le va a salir todo perfecto Hay cantantes que cantan mucho peor y triunfan igual Sí, lo decís por vos, ¿no? ¿Dónde es la prueba? Marito, ¿dónde es la prueba? No te puedo contar Si te lo cuento, me mata, no puedo Con más razón, decímelo si me cumplen dos deseos ¿Cuáles? Que Luna no mienta más y que vos mueras La vas a romper, ¿eh? En mil pedazos No, tenete fe, vos podés Destruir años de prestigio de tu padre en cinco minutos Los voy a hundir, escuchá esos agudos, Juanse Lo tuyo son los graves Sí, lo mío es gravísimo Ay, Luna, relajá, respirá Date unas vueltas Pensá en el rival, el hongá Concentrate ¿Eh? Reconocimiento de campo, de escenario Yo no me reconozco, no a mi misma ¿Querés que reconozca el escenario? Te pido, por favor Luna, arriba La misma Representada de Gastón Murphy, mi papá Encantada, por acá, por favor Ey, Mili, Mili, no podés hacer esto Le vas a arruinar el estofado a tu hermana, che Estofado, correte De acá no me muevo, no me muevo Ey, 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 Mili 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 ¿Dónde fue? ¿Qué haces, pata? Anda, anda, seguí la silla Que va a ser un desastre ¡Aquí era la motora! ¡Dale, dale, dale! Qué loca, ey Tendrás mi corazón Bien Ok, gracias, Silvina Eh, ¿quién sigue? Disculpe la molestia Estoy sin teléfono Y necesitaría hacer un llamado bastante urgente Ah, muchas gracias Muchas gracias Bien Hola, soy Luna Déjame tu mensaje Gracias Luna, Rivas Estoy en el teatro ¿Podrías, por favor, darme señales de vida? Muchas gracias Gastón Hola ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No, que estoy apagando incendios Porque Luna no aparece No me llamó por teléfono No me atiende el teléfono La tenía que atrar a Juan Sé que tampoco me atiende el teléfono Estoy sin teléfono Es un tema de teléfonos Dejamos cuentos Luna, Rivas Esta chica me interesa especialmente Se la pedí a Gastón Murphy Esta, yo la hice pasar Ah, bueno También vino Gastón Murphy Gastón Murphy está acá Pero ¿cómo no me avisaron? Por favor Bueno, bueno, bueno Tranquilo, respirar No, estoy sin teléfono No tengo teléfono Ya se va a resolver Bueno, tranquilo Querido ¿Cómo estás? Tato ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Cómo anda todo esto? Tato Piñera Después charlamos Después charlamos Tengo un día terrible Tengo un vuelo Estoy súper atrasado Vos debes ser Tato, ¿cómo estás? ¿Bien? No, Tato Piñera No, después hablamos Después hablamos Ahora venga De pase No, es que no es Me pareció mío Se piensa que yo soy Luna Sí, sí, sí Se pensó Pero ahora mismo No vamos a hablar Bien No perdamos más tiempo Sonido Bien Luna Rivas Al escenario Ahí viene Luna Rivas Al escenario Eh, no No, no, no Tato No es Luna Ella es Luna No sufras más Ella, Tato Es Luna Rivas Bien Buenas tardes Luna Rivas Encantado ¿Estás lista? Y hermosa Sí, sobre todo Fue un poquito complicado Tuve algunos contratiempos Este, bueno No fue fácil Producir Todo esto Me gusta A mí también ¿Vos sos Tato? Sí Soy Tato Encantado ¿Cómo estás? ¿Trajiste pista O tenés partitura? Pista minimalista Bien ¿Estás tranquila? ¿Querés un vaso de agua? Por si hay un incendio Compré Bueno, cuando quieran Bien ¿Qué nos vas a cantar? Ella es una cantante excelente Pero si no hacemos esto Se va a perder la oportunidad de su vida Por esa afonía que le agarró Sí, pero me comprometí demasiado Perdón ¿Cuánto querés? Más o menos Tira un número ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Me cortaste el rostro Veo que te arrepentiste Vine a llevarme a mi hermana ¿Dónde está Luna? No desesperes Que ya sé todo ¿Qué sabés? Vos no sabés nada Ya sé que Luna no canta Ni una nota Pero esto lo salvo yo Muy bien Cuando vos digas Largamos Luna, ¿estás bien? Sí Cuando quieran Música, por favor Música, por favor Mándalo, dale Mándalo ahora Bueno, bueno Pero no lo lee No, no, no No puede ser Mándale play ¿Qué haces? Es su banda Sí, sí, sí Pero no lee el CD Bueno, toma Acá te des la pista Joderla ¿Qué pasa? ¿Sonido estamos o no? Hola Disculpe, no se puede comenzar Es un minuto, nada más No se puede Y estamos o no estamos Listo, señor No te encuentro en mis sueños No te busco ni te espero Ese cielo Ese cielo Solo nuestro Se ha perdido en el recuerdo No te veo No te tengo No te siento Y me pierdo ¿Dónde están esos sueños Que soñábamos? Que soñábamos despiertos? ¿Y por qué? Dime por qué Tanto amor se terminó El dolor nos venció ¿Y por qué? Y por qué Dime por qué Aquel beso se olvidó Se perdió ¿Y por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Y por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Tanto amor se terminó El dolor nos venció Y por qué Dime por qué Aunque el beso se olvidó Se perdió y así Cubrió ¿Cuándo firmamos? Canta, déjame escuchar tu voz un poquitito, dale No seas mala, diez segundos, dale Me estoy preguntando si le dijiste toda la verdad Ah, yo quiero, pero no me dejan ¿Vos y quién más? Un montón de fotógrafos Es un anillo Es para vos Si es anillo, no hay anillo, Juan Pero no puede ser, pero no lo voy a dar Es para vos Y verlo tan feliz Gracias, 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 gracias Gracias Yo te veo tan contento que yo no sé si debería Sí, absolutamente feliz estoy No se le roba la novia a un amigo ¿Qué hacés vos acá? ¿Vos qué se saca? Está en mi casa No me vengo que me hayas sacado a mí No, yo no te la saqué, vos te la perdí A vos te voy a perder la cabeza ¿Vos no le contaste nada, Murphy? ¿Vos tenés algo que decirme a mí? Algo que te quise decir, pero no pude Lunita No canta Hermanadas de la desgracia ¿Quién cantó por vos?